Papi, 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 vamos todos con las manos arriba Papi, 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 papi Ay, papi, ay, papi, ay, papi, ay, 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 pero así no, pero así no Yo quiero un regalo de madre, pero no así, que no me duela Todas las bandas del sol Esteve Ah, hombre Es moreno mío, lo voy a despejar Es moreno mío, lo voy a despejar Porque ya la grama, estamos a despejar Porque ya la grama, estamos a despejar Estamos a despejar, porque ya la grama Cabrera, te quedaste Ahí, yo venga José Ignacio A Chapupiaga Ah, hombre Yo soy San García, buena madrugada Yo soy San García, buena madrugada Quiero que me lleven la cosa, Chapupiaga Quiero que me lleven la cosa, Chapupiaga La grama, Chapupiaga Quiero que me lleven Isla Chapuela Chapiaga y C Sonando El mejor Este noblante, carajo, gobernado El bollito El mejor Mi negra, yo, mi negra, y yo, tú llevo un mueleo, que nada más soy yo, tú llevo un mueleo, que nada más soy yo, que nada más soy yo, tú si eres un mueleo. Me duele la vaina. Dos. Rullío. Dos para mí. Me jodí. ¿Cómo? Ay, ya, ni. Así que me gusta. Así que me gusta. Ay, ya que lo quiero. Cógelo ahí. No se puede. Ay, 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 ay. Se me cayó un palo Se me cayó un palo Vamos a sacarlo, tuve que menearlo Vamos a sacarlo, tuve que menearlo Tuve que menearlo, vamos a sacarlo Y duro que está Me duele El palo me duele, me duele Bueno, Samy Sosa Oye, Cobra Dale, dale, dale A la mujer de lo bella Que lo doy Sí, y dame lo mío Y dáselo a Yané también A Yané la de Amaury Y déjala, dáselo también Ahí, aculladito Bájale algo, doña, bájale algo Tómalo, tío Milka De fleca y negro, de fleca y negro ahí Ahí, 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 ahí ¡Ay! ¡Ay!